Para nosotros es muy importante en este acto que permite transparentar, reconocer, regularizar la situación de muchísimos trabajadores no docentes. Este es un esfuerzo, por un lado, por supuesto, de la Universidad Nacional de La Plata, también del Ministerio de Educación, de nuestra Secretaría de Políticas Universitarias. Es un paso fundamental que permite comenzar a dar una respuesta muy esperada por el sindicato no docente y por los trabajadores. Así que nuestro compromiso es seguir trabajando con el rector, con todo su equipo, en el compromiso de tener Estado Nacional para fortalecer nuestro sistema universitario. Sí, histórico para nosotros. Desde el 2007 que la universidad no podía actualizar su planta no docente, siendo que desde el 2007 la Universidad de La Plata creció tremendamente en metros cuadrados, en docentes, en alumnos. Y, bueno, los trabajadores era una asignatura pendiente. Estos 600 cargos no docentes me parece que dignifican un 20% de nuestra planta actual. Le dignifican, le restituyen los derechos que un trabajador ha alcanzado al día de hoy. Le da previsibilidad, le da obra social. En la comunidad universitaria, ¿no? Docentes, estudiantes, no docentes, investigadores, autoridades. Y, bueno, esto lo que viene a consolidar es una situación de injusticia que, bueno, aquí estamos dando un paso para hacerlo más justo. Es una deuda que venimos de los últimos años acarreando durante el macrismo porque nuestra universidad va creciendo y porque no teníamos en condiciones... Estamos en condiciones de precariedad laboral con muchos de los trabajadores. Así que estamos avanzando. Nuestro gobierno está cumpliendo con aquello que ha prometido en campaña y eso es importantísimo para los trabajadores y trabajadoras de la universidad, pero para todo nuestro país, saber que eso está sucediendo. Entendemos claramente que tenemos un convenio colectivo de trabajo que debe ser respetado. Y, bueno, este es un gobierno que quiere respetar los derechos de los trabajadores, quiere extenderlos y nosotros, fundamentalmente, sabemos que estos derechos refuerzan nuestra responsabilidad y las obligaciones que ello nos trae. ¡Gracias!